No bajemos la guardia, continúa usando el tapabocas y lávate las manos. Todo va a estar bien, Alcaldía de Medellín. Les adelantamos entonces que el uso permanente de pantallas puede alterar su sistema visual. Mucha atención porque la luz azul o ultravioleta que emiten los dispositivos como los computadores, tablets o celulares es nociva para los ojos. Hoy un experto nos cuenta los síntomas que nos indican en si una persona puede estar sufriendo problemas de visión por el uso excesivo de pantallas y nos da recomendaciones para prevenirlos. La luz azul que emiten los dispositivos electrónicos es dañina. El 85% de la información que nos llega a nosotros es por los ojos. Entonces es un sistema que estamos utilizando todo el tiempo y que va a generar las dificultades, si no en este momento, a futuro. Hay estudios que dicen que favorece el crecimiento del terigio, el crecimiento de la catarata y la alteración retinal. Si usted usa pantallas frecuentemente y tiene estos síntomas, esté alerta. Otro es el ardor, otro es la cefalea, a veces la visión borrasa de una distancia a otra y el ojo rojo. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros, cuando estamos fijados a una distancia X, más que todo cercana, se disminuye la frecuencia de parpadeo. Al disminuirse la frecuencia de parpadeo, entonces nuestros ojos se van secando. Y entonces, obviamente, tenemos problemas de ardor muchas veces porque se seca esa película lagrimal. Esto puede generar problemas más graves o aseverar otros preexistentes. Al estar enfocados a una distancia, esa distancia cercana hace que el ojo quede acomodado a una sola posición. Y esa acomodación favorece el crecimiento de la miopía. Nunca use los dispositivos con luz apagada, evite que los niños se acerquen demasiado a la pantalla y siga estas recomendaciones de higiene visual. Bloqueo de la luz azul, pausas frecuentes, parpadeo continuo y completo. Entonces, cuando yo paro, debo parpadear cuatro o cinco veces completamente para que se lubrique mi ojo. Visite al optómetra para que verifique el estado de salud de sus ojos. Él decidirá el tratamiento indicado o si debe remitirlo al oftalmólogo para seguimiento. Cuide sus ojos.